Nunca llegué a imaginar que viajar a la luna sería real Lo pones todo al revés cuando besas mi frente y descubro por qué Ya no puedo inventarlo Siento que voy a la primera vez Y me sentar de mi luz a la piel Siento que voy a la primera vez Siento que voy a la primera vez Sé que en ti puedo encontrar Esa luz que me abriga mi tiempo para amar Todos perfectos están Hablando creando la nueva ciudad Siento que voy a la primera vez Y me sentar de mi luz a la piel Y me sentar de mi luz a la primera vez Y me sentar de mi luz a la primera vez Siento que voy a la primera vez Y me sentar de mi luz a la piel Y me sentar de mi luz a la primera vez Y me sentar de mi luz a la primera vez Y me sentar de mi luz a la primera vez Y me sentar de mi luz a la primera vez Y me sentar de mi luz a la primera vez Y me sentar de mi luz a la primera vez